... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, la misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como es costumbre, si no me ven de pie, es que los acontecimientos están aquí y esto es una entrevista. Y la entrevista me honro en presentar a Hindú Anderi, una brillante colega que, además, es una luchadora de altos quilates por una causa que genera chispazos por todos lados, ¿no? Que es la causa palestina y sobre la cual nuestro gobierno y varios de nuestro gobierno han tomado posiciones, de una u otra manera, muy verticales, ¿no? Tú vienes acompañada de un video y eso me parece que debe ser tú quien lo presente para abrir fuegos y después poder dialogar a gusto. Bueno, profesor, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y, efectivamente, sí, estoy aquí porque hay una campaña internacional en contra de luchadores y luchadoras por la causa palestina. Una especie de persecución, de cacería, de perros. Y hay un video, efectivamente, que es, digamos, el que vende, ¿no?, esta campaña. Y creo que ese es el video que vamos a ver ahorita. Muy bien, señor director, cuando usted disponga, vamos a ver ese video. Él se expresa de forma antisemita. Ella odia a los judíos y al estado del pueblo judío. A él no lo conoce nadie, pero insulta, demoniza a un solo pueblo. Él nació de una familia judía. Eso no lo hace más inteligente que sus pares judiófobos. Te necesitamos, ahora, te queremos como centinela. Lo primero que tienes que hacer es registrarte con un apodo que mantendrá tu anonimato. Pones tu mail y un password personal. Los administradores del proyecto centinela verificarán que eres cacer. Una vez registrado, colocas el nombre y apellido de la persona a la que deseas denunciar. No olvides verificar si ya fue ubicado por otro centinela. Llenas los datos personales del acusado. Su dirección de trabajo, su mail, su foto personal, dirección de Facebook. Intenta averiguar lo máximo sobre tu candidato. Ahora sí, sube todas las fotos de los posts que escribió o declaraciones que consideras que son antisemitas y coloca la dirección de las películas en donde revela su odio hacia los judíos, Israel o el movimiento sionista. Una comisión de tres personas decidirá si el acusado puede ser catalogado como antisemita de grado 1, de grado 2, 3, 4 o 5. Tú puedes comprobar nuestros criterios para opinar que, por ejemplo, Luis de Lía de Argentina es una antisemita de grado 4. En donde podamos, nuestro deseo es llevar a juicio a los indeseables que superen el grado 3. En donde no haya marco legal, queremos que los hombres de bien conozcan con nombre y apellido las lacras que cohabitan en sus sociedades. Si formas parte de la comunidad, no puedes permitirte el lujo de contratar a estos tipejos. Por un lado, un muro de vergüenza. Frente a ellos, los hijos de la luz, a los que deseamos abrazar y honrar por no haber perdido su brújula moral. Ven, sé parte del proyecto Centinela. Ha llegado el momento de ubicar nuestra linterna en donde se aloja la sociedad. Bueno, esto es el abrebocas. Y quiero hacerle justicia de alguna manera al currículum de nuestra distinguida invitada. Induanderi es periodista de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UCB. activista política estudiantil de izquierda, coordinadora del foro itinerante de participación popular. Es vanguardia en la solidaridad de Palestina en los años del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Desde cuya posición se contribuyó a que la República Bolivariana de Venezuela abriera relaciones internacionales de todo orden con el hoy, finalmente, Estado de Palestina. Incluyendo la apertura de la Embajada de Palestina en nuestro país. Es defensora, obviamente, de los derechos humanos del pueblo palestino. Participó en Argentina con carácter de presidenta en el Tribunal Ético contra la Ocupación de Palestina. Y además, nos puede poner muy en los detalles de la llamada Operación Sentinela. Sí. Bueno, ahí vimos en ese video, que es breve, pero forma parte de un paquete, digamos, más amplio. Ahí está mi imagen. Por cierto, yo no soy del PPT, pero estaba en una rueda de prensa, invitada por el partido Patria para Todos. Y esa fotografía es precisamente de esa rueda de prensa. Entonces, colocan en esa página web mi nombre con mis datos personales, así como el del resto de compañeros que aparecen en ese video, que es como una especie de venta de la campaña. Es el abreboca, una campaña de persecución para, como dicen ellos en el video, si en el país existe la posibilidad de juzgar legalmente, pues la gente sencillamente va a ir a votar una especie de juicio popular del 1 al 5 y quien tenga más de 3 puntos va a ser entonces enjuiciado. Pero donde no haya legalidad, se abre la posibilidad a otro tipo de juicio. Es decir, profesor, el sionismo, que es el autor de esta campaña, está ordenando a la gente, está incitando a la gente, que de alguna manera es, digamos, manipulada con el tema de la fe, que tiene una confusión importante acerca de que el Israel que ocupa hoy el territorio palestino es el mismo Israel de la Biblia, por ejemplo, a que persigan a estos luchadores por la causa palestina en todo el mundo y los puedan incluso asesinar. Es decir, esto es una campaña fascista, macabra, que afecta no solamente a nosotros como promotores de actividad, de solidaridad por la causa palestina en Venezuela, en todo el continente, en el mundo como existe, sino que además es una campaña que regularmente aparece en momentos cuando Palestina está siendo agredida, como es lo que estamos viendo en estos días, la insistencia de Israel en martirizar al pueblo de Palestina. Es una campaña sionista, es una campaña fascista, es una campaña criminal, es una campaña además que busca aterrorizar y desmovilizar, porque en definitiva este tipo de, digamos, de métodos, ¿no?, buscan justamente atacar la psiquis de los grupos que se dedican a la causa, a la defensa de la causa palestina para desmovilizar. Hay gente que efectivamente puede caer en el miedo, porque el miedo es libre, y abandonar la causa, ¿no? Además sabemos el talante criminal del Estado sionista de Israel y su conexión con Estados Unidos. Entonces nos extraña mucho que en estos días haya aparecido nuevamente esta campaña, que este video y otros materiales que forman parte de este proyecto criminal, esté circulando en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Twitter, en el Internet, pues está en general, está este material, y por supuesto hay incluso un compañero allí que menciona, argentino de Elía, apellido de Elía, que es un preso político de Macri, del gobierno de Mauricio Macri, y que además se conecta esta persecución justamente con personas que no solamente están vinculadas con el tema palestino, sino quienes estamos vinculados o quienes defendemos un proyecto continental que tiene como fin la integración latinoamericana, que tiene como fin la igualdad, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Eso decía hace un tiempo el presidente Nicolás Maduro, en una entrevista que le hicieron a un canal árabe, decía por ejemplo que en Venezuela uno de estos golpistas, o digamos el personaje más emblemático en este momento, no por ser inteligente o por tener una gran personalidad, sino sencillamente porque ha sido utilizado como el payaso mayor, para describirlo de alguna manera, el señor Guaidó, es un agente de Estados Unidos de la CIA y del Mossad, es decir, del gobierno israelí, es que lo es, es que lo es, profesor, lo son quienes, por ejemplo, entre las primeras declaraciones que dio el señor Guaidó, diciendo, hablando de su presunto plan de gobierno, decía, por ejemplo, que inmediatamente tuviera oportunidad y iba a restablecer las relaciones con Israel. Entonces, ¿por qué están interesados, por ejemplo, en restablecer relaciones con Israel? Si Israel es un gobierno parásito, porque Israel vive del dinero que le envían desde Estados Unidos, el Congreso estadounidense, la presidencia estadounidense, los grandes potentados y organizaciones que recogen dinero para sostener ese estado criminal de Israel, la mediática norteamericana, el de New York Times, los medios, los canales, la industria hollywoodense. Hollywood está en manos del lobby judío. Por supuesto, además son ellos los que financian esa economía, que si fuese una economía sincera, es decir, tendrían que volver, como decía, no sé si era Edward Said, lo mencionaba, tendrían que volver, o James Petras, creo, tendrían que volver a las actividades originales de esa zona, que es la agricultura, el trabajo manual, la pesca, porque todo lo que se ha construido en Palestina ocupada ha sido financiada por el exterior, ha sido financiada la economía israelí y ha sido financiada desde Estados Unidos toda la mediática a favor del Estado de Israel. Bien lo decía Gamal Abdel Nasser en una cumbre en el Cairo, creo que fue la última cumbre a la que él asistió en 1970, decía que Estados Unidos era quien proveía de propaganda, de dinero, de armas a Israel para sostener ese enclave militar criminal en el Medio Oriente. Incluso juegan con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en una película alguien estornuda y en vez de decir Jesus Christ, como decían, a veces, que son Hyde. Hay pequeños detallitos que estamos presentes, ¿no? Sí. Ahora, el sionismo está presente, profesor, para tomarle su última frase, en todos lados. En Venezuela, independientemente de que nosotros hayamos rotos relaciones con Israel, el sionismo tiene sus intereses en los medios de comunicación, en las industrias y en las fuentes de actividades policiales o de seguridad. Aquí las empresas de seguridad privada estuvieron en manos del sionismo, han estado en manos del sionismo, ¿no? Y son justamente quienes, de alguna manera, tienen responsabilidad, porque mientras más delincuencia exista, más necesito yo de una empresa de seguridad privada, o no es así. Sí. Es decir, hay una conexión en ese sentido. Pero el sionismo está en la política venezolana. El señor Antonio Levesma, por ejemplo, el señor Julio Borges, el señor Leopoldo López, tiene conexiones con el sionismo. ¿Quiénes los sostienen? ¿Quiénes les da dinero? ¿Quién le da dinero a ellos? El lobby sionista, que también está en Estados Unidos, sosteniendo la guerra en el Medio Oriente, y que le interesa que en nuestro continente también arda una guerra. El sionismo está en Brasil. Es decir, las conexiones militares con Israel de Brasil son ampliamente conocidas. Yo no estoy hablando de nada nuevo. Incluso transferencia de tecnología para el desarrollo de la industria militar y aeronáutica propia. Por supuesto. En Colombia, profesor. Ah, de Colombia sí. Cualquier cosa. ¿Cómo no podemos hablar del sionismo en Colombia? Claro. Si incluso las prácticas que se llevan a cabo en los paramilitares, el mismo ejército formal, oficial de Colombia, tienen que ver con el entrenamiento en Israel. En el entrenamiento y tipos de armas tácticas y algunas estratégicas. Aquí, profesor, aquí no se dio, digamos, a conocer ampliamente. Pero aquí la alcaldía de Chacao, cuando estaba, pues, y todavía está en manos de la derecha, pero en tiempos de Capriles, Leopoldo, quienes estaban en ese momento, que no recuerdo exactamente, uno de ellos estaba allí en la alcaldía de Chacao, enviaba a sus policías para Israel. A ver, a ver. Los enviaba para Israel. ¿A qué? ¿A entrenarse? A entrenarse bajo la figura de entrenamiento para cuestiones sociales, ¿no? Es decir, ellos mandaban a sus funcionarios a Israel para que aprendieran administración de municipios, para que aprendieran atención al ciudadano. ¿No? ¿Quién va a creer que esta gente iba a Israel a aprender ese tipo de cosas? Sencillamente mandaban a sus funcionarios policiales allá a entrenarse con esas técnicas criminales y a que les siguieran lavando el cerebro. Y no embalde, profesor. Estos funcionarios policiales están vinculados con todos estos golpes de Estado que se han dado en Venezuela desde el año 2002 a la fecha. Porque tenemos que contar el golpe de Estado de abril del 2002, todas las intentonas que hubo en contra del presidente Chávez con la Plaza Altamira y ahora, en este momento, con el presidente Nicolás Maduro. ¿Quiénes son? ¿Dónde se congregaron los golpistas? ¿Cómo se llama esto de Altamira? En la zona de Altamira, en este sector de Altamira. Desde allí han actuado, la Plaza Altamira querían convertirla nuevamente en ese espacio que se convirtió en los años 2004-2006, cuando las primeras guarimbas que se dieron en Venezuela. Entonces, el sionismo sí está presente en Venezuela. El sionismo ha actuado y el sionismo actúa de manera soterrada, generando también campañas de descrédito, de división, de infiltración en movimientos populares. El hecho de, por ejemplo, un dirigente o una dirigente de un grupo popular empiezan a acusarle por tener alguna posición radical en contra, por ejemplo, del sionismo de Estados Unidos, a acusarle de ser del Mossad o acusarle de ser divisionista o acusarle de ser demasiado polémico. Eso ha ocurrido en nuestro país y en todo el continente ha ocurrido. Y eso que genera división, también el aislamiento de los dirigentes. Porque el Mossad, el sionismo israelí y todos sus planes, primero tratan de silenciar a las personas con otros métodos, de silenciarlas, de aislarlas, y cuando ya esta persona no existe en realidad en la opinión pública, entonces proceden a asesinarlos físicamente. Eso es muy duro. ¿Ha ocurrido en nuestro medio? Lo es, profesor, lo es. Nosotros tenemos muchos dirigentes muertos, dirigentes populares, que han muerto a razón de su lucha en contra del sistema, en contra de las mafias en Venezuela. Porque además, no solamente se financia a través de la Casa Blanca y del Congreso, los sindicatos, los sindicatos en Estados Unidos, grandes sindicatos, que no son sindicatos obreristas, que no son sindicatos precisamente que se identifican con los derechos sociales del pueblo norteamericano, estadounidense, también financian a Israel. Entonces, de allí viene la principal, digamos, el principal grupo, ¿no? De... O mejor dicho, el financiamiento más importante viene de ese aspecto, ¿no? De los sindicatos, del propio gobierno norteamericano, y de quienes en el mundo forman parte de organizaciones judio-sionistas que financian a Israel. ¿Cómo se define el judio-sionista? Porque hay... Algunos entienden que no lo son. O por lo menos parecería que hay un matiz ahí, ¿no? Fíjense que casi siempre cuando nosotros nos entrevistan, nos llaman a hablar del tema palestino, tenemos que iniciar con... limpiándonos, como quien dice la... A priori, que limpiándose la imagen. A priori, decir, yo no soy... Antisemita, ni antirudía. Yo no soy antisemita, perdón. Yo lo que soy es antisemita, ¿no? Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay un chantaje que tiene varias décadas. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde que en 1948 se crea el Estado de Israel, es decir, se le da, se le roba al pueblo palestino más del 50% de su tierra para que se instale allí el Estado de Israel, que hoy no tienen ese 50% de tierra, tiene casi el 80% o más de la tierra palestina. ¿Verdad? Desde allí se habla del chantaje, que todo el que habla en contra de ese Israel, no estamos hablando de la Biblia, de ese Israel es antisemita o es antijudío. No, porque la religión judía no tiene nada que ver con eso. Ha sido utilizada, sí, por algunos, como ha sido utilizado el Islam, porque ¿quién dice que son musulmanes los terroristas que han actuado en Siria o que actúan en Libia? Esos no son musulmanes. Ellos utilizan la religión musulmana, el Islam, para esas acciones que son innobles, que son criminales, que son terroristas. Y estereotipan todo. Por supuesto, porque tanto la religión judía, la madre de las religiones, la religión judía, como el cristianismo y como el Islam, son esas tres religiones monoteístas que conocemos, propician la paz, el amor, el respeto, la tolerancia. Esos son los principios básicos de esas tres religiones. Entonces no podemos ser nosotros antijudíos si entendemos que la religión judía no tiene nada que ver con el Estado sionista de Israel. Porque en el Estado sionista de Israel, ¿quiénes fueron a conformar el Estado de Israel? Eran obligatoriamente judíos. Muchos que fueron a Israel no eran judíos, eran ateos, que venían de Europa, pero que venían con ese plan de ocupación de Palestina, como hoy hay un plan desde el siglo pasado que se está llevando a cabo en la Patagonia chileno-argentina con la presencia de más de 10.000 personas que nuestros luchadores por la causa palestina los identifican y además nos los han señalado. Pues ahí hay avisos en hebreo, en hebreo que es el idioma que los europeos que invadieron Palestina tuvieron que asumir como su idioma unificador, porque es que todos hablaban diferentes idiomas, porque venían de diferentes países. Porque en la Europa, de la Segunda Guerra Mundial, esos, cuando son asesinados 6 millones de judíos, pueden ser más, pueden ser menos, esa no es la discusión, nosotros no negamos la muerte de esos judíos, ¿verdad? No fueron asesinados... Muy importante lo que acabas de decir. Pero no fueron asesinados 6 millones de judíos, profesor. Fueron asesinados 57 millones de personas. Entre ellas, 6 millones de judíos. Porque la Segunda Guerra Mundial se llevó a casi 60 millones de personas. Entre ellas, 6 millones de judíos. Y no los mataron por ser judíos. Los mataron porque eran comunistas, socialistas, médicos, intelectuales, homosexuales, como ocurrió en toda Europa. Lastimosamente, eran 6 millones judíos que se llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es que no cuentan los 30 millones de rusos, que hoy, por cierto, estamos conmemorando un aniversario más de su heroica participación para detener al nazismo y al fascismo. Sin el frente soviético, la Alemania se tragaba toda Europa. Se la tragaba toda Europa y todo el mundo. Y se guía hacia el oriente. Y todo el mundo, profesor. Porque el fascismo es también un proyecto mundial. El fascismo es un proyecto mundial. Es que las cuatro patas de la mesa son el fascismo, el sionismo, el imperio y el capitalismo. Entonces las unimos todas porque el imperio sin el capitalismo no funciona. El capitalismo sin el sionismo no funciona. Y el sionismo sin el fascismo, sin la práctica fascista tampoco funciona. Entonces, todos esos elementos están allí presentes. Entonces, el chantaje, vuelvo allí porque es importante. Es importante que la gente lo entienda. Aquí no se trata de un tema religioso, de fe. No. Se trata de la manipulación que se ha hecho de la fe. De la manipulación que se ha hecho de la religión. Y un enorme manejo mediático. Por supuesto, porque es a través de los medios que se ha querido decir, como yo soy judío, que yo no dudo mucho de esos judíos que son criminales de los palestinos, que sean judíos en realidad, como yo soy judío y tú eres musulmán, quien tiene la razón soy yo y tú eres el terrorista. No. No. Ninguna de las prácticas religiosas, de ninguna de las tres religiones, son terroristas. Terroristas son quienes cometen actos de violencia terrorista en contra de inocentes utilizando a una religión. O es que no son también musulmanes los que en Siria, los grupos terroristas islámicos, que se autodenominan islámicos o autoproclaman islámicos, asesinaban y le cortaban la cabeza. No son también musulmanes. Entonces, ¿es una pelea entre musulmanes? No, 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 no. Es una guerra del fascismo, del terrorismo internacional financiado por Estados Unidos y por Israel y que utilizan, meten el tema de la religión para que la gente se confunda, para que la gente entonces pierda el sentido, pierda además ese tema la importancia que tiene, la densidad que tiene, su verdadero origen y se banalice con un tema que nadie puede discutir. Porque ¿quién discute la fe? ¿Quién puede discutir mi forma de ver o mi práctica religiosa? Nadie la puede discutir. Es un tema muy personal. Cuando te metes con la religión, ahí ya no podemos hablar. Entonces, ese ha sido el chantaje. Utilizar a la religión judía, utilizar a la religión musulmana, como se hizo con el cristianismo, cuando la persecución en el mundo de los cristianos o cuando los cristianos también persiguieron. Pero nosotros, como cristianos, y lo soy, y tengo el premio Monseñor Pellín además, acá, y el de la... Vamos a dejar los otros de Uruguay también. El tema es, yo no le estoy cobrando a nadie la persecución de los cristianos, ni por qué los empalaban y les prendían fuego para iluminar un espectáculo en el Coliseo, y las barbaridades que hicieron con ellos. Yo no le ando cobrando a nadie eso, pero no lo olvido tampoco. Pero es que, ¿y qué culpa tenían los palestinos de lo que pasó en Europa, por ejemplo? ¿Quién tiene el monopolio del sufrimiento? Claro, claro. Pero profesor, mire, hay que insistir en el hecho de que quienes llegan en realidad a Israel o quienes forman el Estado de Israel, que era Palestina, que sigue siendo Palestina histórica de 11.000 años de historia, ¿verdad? Eran gente que venían de Europa, algunos, por supuesto, perseguidos por el tema, por el ejército nazi, por el fascismo. O sea, que nazi fundamentalmente. Pero hubo gente que no estaba en ese paquete, que ya venía con un plan de ocupación, insisto, un plan de ocupación de Palestina para instalar allí, porque el sionismo tenía ya tiempo andando, marchando, era una deuda además de Gran Bretaña, ¿verdad? Instalar allí el Estado judío, un Estado judío. Volver o... Deuda incluso económica en los malos tiempos. Por supuesto, pero además, usted se imagina, profesor, nos imaginamos nosotros y nosotras, que el mundo se divida en religiones, que haya países católicos donde lo único que pueda vivir en ese país es un católico, que haya países musulmanes donde sólo pueda vivir el musulmán o la gente que practica el islam y que haya países judíos como pretende Israel que ha instalado el Estado judío y que pretende un Estado judío en el Medio Oriente y que también pretende un Estado judío en la Patagonia chileno-argentina y que a lo mejor pretende Estados judíos en todo el mundo. Pero el Jerez y Israel es bastante más que lo que ocupan ahora, ¿no? Es un viejo plan con áreas mucho más importantes, ¿no? Que movería una expansión. Por supuesto, pero yo insisto, profesor, si el sionismo es una doctrina de colonialismo y de expansión, ¿no? La expansión ¿hasta dónde llega? Porque Israel no tiene fronteras. Es decir, no tiene constitución, no tiene fronteras. Entonces, él me está diciendo a mí como yo no tengo fronteras, yo me puedo ir a donde yo quiera. Además, lo está haciendo. Porque si Israel ataca a los países en el Medio Oriente, Israel está presente en el continente latinoamericano también. Entonces, quiere decir que él se va a trasladar a donde quiera. Si él tiene una campaña como esa campaña criminal que acabamos de ver, de perseguir a la gente porque es pro-Palestina, entonces él tiene derecho en el mundo entero. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un monstruo. Estamos hablando de un monstruo. Y yo asumo mi responsabilidad, la responsabilidad que me toca como luchadora por la causa palestina porque no es solo la causa palestina por Palestina, es por la causa de humanidad. Nosotros no podemos permitir que ningún país del mundo, ningún pueblo en el mundo, sufra, sea martirizado como es martirizado el pueblo de Palestina por décadas. Eso no le puede ocurrir a otro pueblo. Tenemos que ser conscientes de que eso no puede ser el destino de la humanidad. Que la humanidad tiene que ir a un lugar, ¿verdad? A un espacio de paz y que esa tenemos que construir nosotros y nosotras y que no podemos seguir asumiendo el chantaje sionista, el chantaje de Israel de que todo el que habla en contra de Israel entonces es un enemigo público número uno de la humanidad. Eso no lo podemos seguir asumiendo. Desde luego que no. Y bueno, yo he sido invitado incluso a dar conferencias en la Avenida de Brito y ya en el Maire me recuerdan con cariño. Ahora, el tema de Patagonia me toca fibra sensible, ¿no? Porque en la Patagonia también fueron algunos refugios de gente del Tercer Reich y cómo convivían ahí. ¿Qué información tienes de los proyectos que había en la Patagonia? Bueno, ahí el proyecto es un proyecto similar al proyecto de la invasión de Palestina, pero por supuesto que este continente tiene otras características tan importantes como el Medio Oriente para Israel. Se conocen los activistas de la causa palestina en Chile y Argentina, hablan de la compra de territorio, de la adquisición de territorios en esa zona para poder ir ahí instalando ese proyecto, de la adquisición de empresas de diferentes ámbitos para ir también y apoderándose del tema por parte de organizaciones sionistas. En Argentina, y lo sabemos, el lobby sionista también es muy importante, es muy grande. El tema palestino en Argentina hay que tocarlo con pinzas porque quien asuma la defensa de Palestina puede estar inmediatamente siendo acusado de antisemita. Los árabes no podemos ser antisemitas porque nosotros venimos también de Sem, ¿verdad? Somos semitas para quienes creen en el tema bíblico y en la historia bíblica. Entonces no podemos ser antisemitas. Antisemita es el asesino del pueblo palestino. Ese es antisemita. Es que el principal enemigo del judaísmo es el sionismo. Explícate eso. Por supuesto, profesor, porque ¿quién está atentando contra la religión judía? ¿Quién atenta contra los judíos en realidad? Contra lo que significa la religión judía que propicia paz, que proclama el amor. Convivencia. La convivencia, la tolerancia. Los sionistas criminales que hacen que a todos los judíos se metan en el mismo saco. ¿No? Como hicieron en Europa. Que a todos los judíos los metieron en el mismo saco. ¿No? Ese es su principal enemigo. El principal enemigo del islam es el sionismo. El principal enemigo del cristianismo en el mundo es el sionismo. Aquí el tema es que el sionismo es una doctrina que está detrás del terrorismo en el mundo, que está detrás de las guerras en el mundo, y que está detrás de la conspiración permanente, política, económica de los gobiernos que se levantan en contra del sistema. ¿Por qué Israel, por ejemplo, fue el principal amigo, aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría? ¿Por qué Israel es el que acompaña permanentemente a los Estados Unidos de Norteamérica en todas sus invasiones? Es su principal aliado. Porque tienen los mismos intereses, porque van de la mano, porque están en el mismo proyecto. ¿No hubo una época en que estaban bailando más pegados con el Reino Unido y luego se transfirió eso hacia Estados Unidos? Por supuesto, sí. Bueno, antes de la ocupación de Palestina. Pero a partir de 1948 la cosa comienza a cambiar. En realidad, a partir de 1945, cuando Estados Unidos lanza la bomba en Hiroshima, la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, cuando ya coloca las reglas de juego de manera violenta como suele hacerlo, porque no tiene otra forma de hacerlo. Estados Unidos no concilia, no dialoga. Los Estados Unidos y Norteamérica hablo de los gobiernos y de su, digamos, de sus cuerpos de inteligencia. No hablo del pueblo norteamericano que hoy está junto con nuestros aliados defendiendo la embajada de Washington en Estados Unidos, por ejemplo. De Venezuela. De Venezuela, ¿no? Eso lo tenemos que decir. Un lindo gesto y hoy precisamente tenemos imágenes al respecto, pero no quiero interrumpir esto porque tu manejo del tema es de una fuerte autoridad y este es el momento como nos ven Tirios y Troyano de poder aclarar tu posición y los puntos de vista al respecto. Entonces ha sido yo, insisto, ese binomio criminal que ha sido el de Estados Unidos e Israel es el que ha permeado la paz en el mundo. Es decir, el que ha impedido que haya paz en el mundo. Se ha introducido en el Medio Oriente, ha actuado en Europa y en nuestra América, en Latinoamérica, ha estado allí presente. ¿Quiénes están metidos en Colombia? Estados Unidos e Israel. ¿Quiénes están metidos en Brasil procurando todo lo que está aconteciendo en contra de la integración latinoamericana en Estados Unidos e Israel? ¿Quién estuvo en Centroamérica actuando? Estados Unidos e Israel en los años 80. ¿Quién financió y sostuvo las dictaduras del cono sur? Estados Unidos e Israel. Las prácticas, usted lo sabe, profesor, porque usted conoce el tema militar y conoce cómo fue la práctica de torturas en el sur del continente. Son prácticas aprendidas de Israel. Se especializaron llegado el momento, ¿no? Saltaron de un respeto absoluto a los derechos humanos a un tipo de interrogatorio que no se conocía. Esos son pequeños o grandes, como querramos señalarlo, Sabra y Shatila. Esas torturas que se vivieron en Chile, que por cierto hay un libro hermosísimo... Las nuevas generaciones, no olvides lo que vas a decir, las nuevas generaciones no tienen claro Sabra y Shatila. Acláralo. Esa masacre, esa masacre que se cometió en los años 80 en contra de refugiados palestinos en campos en Líbano, ¿verdad? Donde se usaron no solamente para matar a la gente de madrugada, mujeres, ancianos, niños, abuelos, como decir, mi abuela, mi papá, mi hermano, mi bebé, ¿no? Dormidos y no solamente los asesinaron con pistolas sino que lanzaban perros para que los mataran. Qué horror ya. Eso ocurrió, ¿no? Bueno, prácticas similares han ocurrido en nuestro continente, en las épocas de la dictadura, ¿no? Que hablan que quienes se llenan la boca hablando de que esto es un gobierno dictatorial de que el presidente Chávez era un dictador, a mí me da mucha risa porque solo en Venezuela, solo en esta dictadura, entre comillas, ocurre que una persona vinculada a un golpe de Estado no se le toca un cabello, se niega a entregarse a las autoridades y entonces lo remolcan con una grúa para llevárselo preso. O sea, ¿en qué país pasa eso? En Venezuela donde se respeta el derecho del otro, donde se respeta el derecho del otro, donde la orden que ha dado el presidente de la República ha sido justamente respetar la constitución. Chávez nos lo decía siempre, lo dice Nicolás Maduro, respeto la constitución. ¿Quiénes han respetado la constitución? La derecha, la derecha fascista y sionista, ¿verdad? Que invisibiliza al pueblo porque nosotros como pueblo no existimos, sino para lo que a ellos les conviene, para ir a sus marchas, ¿verdad? Para votar por ellos, para inmolarnos por la derecha, para eso sí servimos como pueblo, pero cuando ellos estuvieron estos, más de cuatro décadas en el poder, nos invisibilizaron y eso ocurre con el pueblo de Palestina, el pueblo de Palestina no existe para ellos, Palestina existe, no sé si aquí o aquí, Palestina existe, sí existe Palestina, pero para el sionismo Palestina no existe, entonces quienes son los terroristas son los palestinos, quienes tienen invadida a Israel son los palestinos, prácticamente, porque en la opinión pública es así, en la mediática es así, los terroristas son los palestinos, ah, pero, como decía el profesor Vladimir Acosta, quitémosle, vamos a quitarle el calificativo de terrorista a los palestinos dándole un ejército, poniéndole tanques, poniéndole uniformes, dándole armas y dándole la licencia para matar como la tienen los sionistas israelíes, o vendiéndole el tipo de armamento que lo dejamos, y ya no van a, y van a dejar el profesor de ser terrorista, van a ser un ejército, como es el ejército de Israel, pero si yo, como una persona que vive en un país, en un pueblo ocupado, que me matan todos los días a mis hijos, que me asesinan, que me contaminan el agua, que me impiden el derecho a ir a estudiar, que mis hijos no tienen derecho a ir al médico, y eventualmente el derecho a ir a orar, además, en lugares sagrados. Entonces yo me inmolo, me lanzo, como una bomba humana, porque es que yo no tengo otra posibilidad, yo no estoy justificando aquí para nada eso, la violencia no se justifica, pero ¿quiénes han llevado a los palestinos a ese lugar tan, a ocupar un espacio tan terrible? Además, hay violación absoluta de resoluciones de la ONU, como la 242, 338, y a la torera se las pasan por donde les da la gana y sale el veto de Estados Unidos automático cuando se trata del Consejo de Seguridad. Es que aquí hablando en lenguaje llano, profesor, hablando en lenguaje llano, Estados Unidos y Norteamérica y Israel hacen lo que les da la gana en el mundo, lo que le viene en gana, hacen. Ahora, las cosas están redefiniéndose, porque usted lo decía en algún momento, esas potencias llamadas emergentes ya no son emergentes, ya son en realidad potencias y se están enfrentando a los Estados Unidos y Estados Unidos está viéndose que tiene asimilares muy de cerca que tienen ¿cómo se usa esto en el boxeo? que son ya de otro nivel, pues de otra categoría, que son un poquito más grandes, ¿no? El peso pesado, por ejemplo, ya no son el peso pluma, sino que son el peso pesado. Bueno, a eso se está enfrentando Estados Unidos y por supuesto que la situación está cada día cambiando. Y el disuasivo nuclear no es ya una exclusividad de ellos. No, no lo es, no lo es, porque así como se ha negado Israel se ha negado no solamente a formar parte de los acuerdos internacionales para la no proliferación de armas nucleares, sino que además se da el tupé de negarse a que se inspeccione Israel. Israel no se inspecciona, ¿no? Se le exige a todos. Se le exige a todos, pero ellos no se inspeccionan y Estados Unidos tampoco. Entonces es como, bueno, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. No, no ocurre así. Y si hay un reactor nuclear, aunque sea universitario o no, en un país vecino árabe, voy y se lo bombardeo. Bueno, porque yo soy, porque yo me asumo como el dueño del mundo, porque yo no tengo fronteras, porque yo voy a donde quiera. Bush lo dijo en el año, creo que en el 2001, cuando dijo, vamos a ir, cuando declaró la doctrina de seguridad nacional, vamos a ir a perseguir a los terroristas donde quiera que se encuentren. Es decir, yo, yo soy el gendarme, yo soy el gran policía del mundo y puedo ir a disparar, a bombardear donde me dé la gana. Eso está haciendo Israel en contra de los palestinos, de los palestinos a quienes le robaron su tierra, de los palestinos a quienes permanentemente masacran, eso lo está haciendo Israel en Palestina, pero lo está haciendo de otra manera, es decir, de una manera diferente, con otros métodos, cuando declara, por ejemplo, guerra a los luchadores por la causa palestina, cuando se involucra y se inmiscuye en los asuntos políticos de otros países. O sea, Israel inmediatamente, el señor Guaidó en Venezuela, Dios, se autoproclamó, ¿verdad? Inmediatamente Israel se autoproclamó defensor de Guaidó y de esa derecha fascista y dijo que contaran con todo su apoyo, que contaran con el apoyo de Israel. Hay que verle la cara a quien asuma el apoyo de Israel. Hay que verle la cara a quien asuma apoyo de un criminal como Estado sionista de Israel, que insisto, no tiene nada que ver con los judíos. El judaísmo es una cosa, el sionismo es otra. El cristianismo es una cosa y el fascismo de algunos cristianos es otra. El islam es una cosa y los terroristas que se declaran musulmanes pero que asumen el terrorismo es otra cosa. No mezclemos, no mezclemos para no confundir al mundo, no mezclemos para no confundir al mundo y asumamos el rol que a cada uno le toca. El sionismo si fuese más sincero, fuese más honesto, asumiría y diría bueno, sí, que yo tengo un plan y mi plan es de expandirme en todo el mundo, mi plan es de apropiarme de los principales recursos energéticos con mi aliado que es Estados Unidos. Y los extremos se tocan, ¿no? Porque cuando hablaste de la Patagonia también había científicos alemanes del Tercer Reich ahí escondidos en la Patagonia, ¿no? Y algún personaje legendario también, por ejemplo, de la Luftwaffe, ¿no? Profesor, pero se ha escrito mucho del financiamiento de Rockefeller a los nazis. Sí. Se ha escrito mucho además de la huida de doctores científicos alemanes o nazis que son de diferentes lugares de Europa a Estados Unidos que cambiaron de personalidad, que cambiaron de documentación y están escondidos en Estados Unidos, que vivieron en Estados Unidos. ¿Necesitaban la cacería de cerebros porque Alemania realmente produjo para bien o para mal cantidad de cosas espectaculares y la posibilidad era una carrera cuando terminó la Segunda Guerra. Ojo, que no se los lleven los rusos soviéticos, traigámoslos nosotros para acá, la vemos la imagen y le exprimimos sus conocimientos. Y la persecución de los judíos, por lo menos el hecho de haber señalado como único factor de persecución en Europa el hecho de ser judío, cosa que no es así, que no fue nada más por judíos, insisto, ¿verdad? Sirvió para la invasión a Palestina. Eso sirvió para que los propios palestinos le abrieron las puertas a quienes venían perseguidos de Europa. Los recibieron con los brazos abiertos. ¿Y luego qué ocurrió? Bueno, se asumió el plan de ocupación, de exterminio, se generó pues un masacre en los primeros años de ocupación en el territorio palestino y tenemos una diáspora palestina de millones. Hubo grupos de choque verdaderamente que querían crear pánico en los palestinos, ¿no? Del lado de la extrema derecha israelí. Por supuesto, y que lo hacían, profesor, porque esa práctica de Sarriyatila la vimos, es decir, la conocemos porque fue en un campamento. De ir yacín. Pero esa práctica era cotidiana, es cotidiana. Nosotros vemos en los videos, en las redes sociales de cómo los soldados israelíes atentan contra la integridad de los palestinos. Lo vemos cotidianamente. Y lo que no aparece en los videos, profesor, y la vida, la cotidianidad del pueblo palestino, el terror al que es sometido permanentemente el pueblo de Palestina. Yo me acuerdo, y alguna vez lo cité aquí, en un debate en el que me invitaron a participar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y fue invitado por nada menos que por el general Sharon, porque estuvo ahí donde está sentada tuya. Pero en otra silla me va a ir. no es la misma. Y lo voy a citar otra vez porque se jugó limpio. Digo, mire, usted viene aquí como ministro de Agricultura, pero usted no va a parar hasta ser ministro de Defensa, y cuando usted sea ministro de Defensa, usted como mínimo va a invadir al Líbano. Se puso rojo, tenso, le digo, bueno, se puso rojo, mi general, ¿qué le pasa? Bueno, no, vengo de un país con un sol muy fuerte, le digo, acá, estamos en el Caribe, sabemos algo de eso, ¿no? Y así fue. Hizo lo que tenía que hacer, llegó al mando, y me acuerdo que le dijo al embajador Liva, que cuando teníamos la embajada aquí en la esquina, lo voy a citar una vez porque me parece interesantísimo como la anécdota, dice, y se dejó de hablar inglés conmigo y empezó a hablar hebreo y le dijo, tradúzcale a Walter. Yo pensaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no aquí, parece que este hombre sabe del Medio Oriente, yo quiero que vaya a Israel, quiero invitarlo y que vaya a mi granja. Sacó la tarjeta, me dio su número privado, bueno, por supuesto fui, ¿no? Y en la Universidad Barea de Jerusalén hubo un debate interesantísimo y realmente expresé lo que yo sentía como un cristiano progresista de América Latina y se para por allá un joven y le dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor de Venezuela, bueno, ¿y por qué usted está interviniendo en esto? ¿esto es un evento internacional? No tengo que pedirle permiso a nadie, ustedes, yo soy un sabra, nací aquí, ustedes los viejos vinieron de Europa, pero ustedes los viejos son los que hacen la guerra y nosotros los jóvenes vamos a morir por su sentido misiánico de las guerras. Eso fue una cosa que me tocó de cerca, ¿no? Sí. Y también estudié en Estados Unidos el papel de los lobbies en la política exterior y cuando termina el curso que fue completísimo de costa a costa y de norte a sur no figuraban dos de los principales lobbies, ni el del aparato tecnológico, militar e industrial y tampoco el lobby pro israelí. No puede ser que el lobby pro israelí que tiene la importancia que tiene no figura en el pensum. Es cosa insólita, ¿no? Ese lobby permea no solo el tema de la seguridad sino también las religiones, ¿no? O sea, eso es muy delicado. el control de los medios es absoluto. Es absoluto, pero es muy delicado hablar del tema de la religión, profesor. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Hay sectas religiosas en el mundo que son financiadas por el sionismo. Ah, eso para mí es novedoso y no me hago ingenuo. Y que el sionismo aquí en Venezuela nosotros hemos visto amigos de Israel, cristianos amigos de Israel, pero amigos de Israel no del Israel de la Biblia, amigos de Israel del país. Religiones aquí que tienen permanentemente viajes a Israel, que se los financia. Pero son los ike protestantes, ¿no? Nada del catolicismo. No, no, no estoy hablando del catolicismo, estoy hablando de otras sectas cristianas, de otras corrientes cristianas, que lamentablemente han sucumbido... Parece una carambola a tres bandas, ¿no? En nuestro, digamos, en la Sierra de Parijá, por ejemplo, la presencia, la vacunación, la presencia de supuesta educación por parte de algunos grupos pro israelíes, a nuestros, a indígenas, a nuestros campesinos metidos en esas zonas. Eso también tiene un plan, hay un plan, hay un plan que busca permear el pensamiento del nacionalista, el pensamiento soberano, ¿verdad? Con un tema de fe que lamentablemente se manipula. Por eso yo soy defensora de que los medios de comunicación tienen que estar libres del tema religioso. Es decir, la religión es una cuestión individual, personal, y así se tiene que manejar. Sin embargo, y lo digo, profesor, porque ha sido utilizada la religión, cualquier religión, el islam, el judaísmo y el cristianismo para avanzar en el tema político, para avanzar en estos, digamos, en estos ámbitos. Y se olvida, y nos olvidamos, en esa discusión ideológica, etcétera, nos olvidamos de lo humano, de lo más humano, de lo real, de ese niño y esa niña que padece en Palestina, que es asesinado, que es torturado, que es mutilado, cuyo padre es asesinado, cuya madre es violada, son encarcelados, nos olvidamos de esa gente, de ese pueblo, que es pueblo también, como yo, como usted, como el pueblo de Venezuela, ellos también son pueblo. ¿Quién tiene más derecho a ser pueblo? El Estado sionista de Israel son los que tienen en realidad la licencia para ser pueblo. No, tampoco creo que tengan el monopolio de la verdad. Así es. Porque ninguno de nosotros lo tiene, aunque hacemos lo posible, ¿no? Perfeccionar y con honestidad nuestra escala de valores. Y la famosa operación Sentinela, ¿qué te suena? ¿De dónde viene eso? No, bueno, esa operación, como lo dijimos al principio del programa. Volver un poquito sobre eso, que para muchos es muy novedoso. Sí, ese video que vende la persecución es sencillamente como una doctrina Monroe, pero, perdón, un plan Cóndor, pero digital. Como aquella doctrina de Reagan de perseguir a los grupos socialistas, comunistas, los revolucionarios, de irlos a asesinar. por eso aquí ocurrió Yumare, por eso aquí ocurrió en Venezuela Cantaura, por eso en Guatemala en un día exterminaban a todo un pueblo y desaparecían a toda una población indígena, por eso ocurría en Honduras. Esos planes, este plan Sentinela es muy similar, pero en las redes sociales. yo te identifico, profesor, yo lo identifico a usted, yo lo identifico en una página, ¿verdad? Coloco videos donde aparezco yo hablando en contra de Israel, me identifican, luego, hay gente que de alguna manera vota por mi grado de peligrosidad del 1 al 5 y quien tenga más de 3 puntos entonces es sometido, bien sea a un juicio legal o bien sea a una amenaza personal en contra de su integridad. ¿Qué es eso? Eso es fascismo. Oye, pero eso es una barbaridad. Eso es fascismo, profesor. Eso es una cacería de brujas y es internacional, es internacional. Yo no, a mí no me, digamos, me extrañaría que el compañero de Elía de Argentina que está preso, que es preso a Macri, esté preso por ser pro-palestino. En el gobierno de Macri. Eso no va a ocurrir en el gobierno de Nicolás Maduro ni ocurrió en el gobierno de Hugo Chávez que entendieron, ambos que entienden, en el caso de Nicolás Maduro, que entienden la importancia de que haya paz en el Medio Oriente y la importancia que juega en ese sentido la causa palestina y que ha sido, además, amigo de la causa palestina como lo fue el presidente Hugo Chávez. Pero en el gobierno de Macri hay presos políticos que están identificados con la causa palestina como hay en Chile, como hay en Brasil, ¿no? Hay gente que está detenida, que son luchadores sociales por la causa palestina que supuestamente están detenidos por otras razones diferentes, ¿no? Por otras razones. Sin embargo, creemos nosotros que allí priva también su relación con la causa palestina y la lucha palestina. ¿un pensamiento para cerrar? Bueno, tantos pensamientos, profesor, yo creo que mientras no haya paz en Palestina no va a haber paz en el mundo y si en Venezuela no hay paz, no va a haber paz en el continente latinoamericano. Por esa razón tenemos que ser conscientes del papel que estamos jugando en este momento y entender que somos, que tenemos que ser uno, uno, una unidad para enfrentar a los enemigos naturales de los pueblos como el fascismo y el sionismo, por supuesto, el imperio estadounidense que nos ataca. Muchas gracias. Sindu Anderi ha sido un aporte y debemos haber dejado la inquietud sembrada en muchos para que vean que estos temas no son casualidad y que ciertos mensajes que aparecen en las producciones de Hollywood y en las de televisión no son casuales. Pero en todo caso ha sido un gusto tenerte aquí y cuando hablo de simpatizar es simpatéia del griego sufrir junto con, no es solo bonchar junto porque nos simpatizamos, ¿no? En las buenas y en las malas hay que compartir y difundir estas cosas porque es nuestro deber ser. Muchas gracias y cuando quieras hacer un aporte estamos dispuestos a hacerlo tanto contigo como lo de aquellos que tú nombraste como contrarios porque tienen el deber de venir y defender su causa. Espero que lo hagan alguna vez. El dossier está disponible si hay respeto si hay cultura y si hay valores claros de qué es el mensaje y no la funesta propaganda antihumana. Disponga usted a las cámaras señor director. doctor. Gracias. Gracias. Gracias.